¿Qué significa la química orgánica? Como decía la teoría vitalista, tiene que provenir de un animal o de una planta. Eso significaría, jóvenes, que al menos antiguamente, en el buen sentido de la palabra, para que tengas un compuesto orgánico tenías que matar un animal o una planta, ¿correcto? De esa manera obtenías un compuesto orgánico. En el año 1828, el alemán Ferdowoller, por primera vez, obtiene en laboratorio un compuesto orgánico, partiendo solamente del cianato de amonio, por calentamiento o una reacción de isomerización para llegar a formar la llamada carbodiamida, aunque tú lo conoces más como la uria, ¿correcto? Pero recuérdalo, para que sea orgánico, tiene que tener carbono. Si por ahora no tiene carbono, no puede ser orgánico. Pero, o sea, ¿todo lo que tenga carbono es orgánico? No, hay excepciones. Por ejemplo, el monóxido de carbono es inorgánico y tiene carbono. Por ejemplo, el dióxido de carbono es inorgánico y tiene carbono. Entonces, algunas de ellas son excepciones, mira, ¿correcto? Por lo tanto, jóvenes, un compuesto para que sea orgánico tiene que tener carbono. Pero no todo lo que tenga carbono es orgánico, recuérdalo, ¿ya? Propiedades. Cuando hablamos de los compuestos orgánicos, por ejemplo, en primer lugar, la gran mayoría de los compuestos orgánicos, bueno, muchos compuestos orgánicos, mejor así, están formados por cuatro elementos fundamentales llamados elementos organógenos. Tú más lo conoces como el chon, ¿te acuerdas? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? De esa manera, jóvenes, hablamos de los compuestos orgánicos, no elementos orgánicos, no organógenos. Los elementos secundarios serán cualquiera de los demás. Por ejemplo, el fósforo, por ejemplo, el azufre, por ejemplo, el sodio, por ejemplo, el potasio, etc. Todos ellos son elementos secundarios, ¿está bien? De igual manera, jóvenes, presentan bajas propiedades físicas. Los compuestos orgánicos tienen bajas propiedades físicas. Los compuestos orgánicos son malos conductores de la corriente, ¿está bien? Eso es lo bueno, son aislantes. Son termoláviles. ¿Qué significa la palabra termoláviles? Son sensibles al calor, ¿no? Son muy sensibles al calor. Rápidamente se degradan, ¿correcto? Son buenos combustibles. Se queman fácilmente, ¿no? Por eso que los vehículos emplean gasolina, querosene, ¿no? Gas, ¿correcto? Tienen elevado poder calorífico. El quemar combustible, jóvenes, genera mucha energía. Esa energía que genera es la que mueve justamente a la máquina, al vehículo, ¿correcto? Entonces, justamente por eso decimos que tiene elevado poder calorífico. La séptima me dice, son insolubles en agua. ¿Alguna vez de repente viste en la televisión un informe donde un buque carguero de petróleo varó en el mar, se volteó, formó una capa negruzca? ¿Qué significaba eso? Que el petróleo, el compuesto orgánico no se mezcla con el agua, ¿está bien? Y además son insolubles en agua, flotan el agua, muchachos, ¿está bien? Son agilantes térmicos, te comentaba hace un ratito sobre ella, ¿no? No conducen la corriente, ¿no es cierto? Son malos para el calor inclusive. Existen en mayor cantidad que los inorgánicos, ¿verdad? Hay muchos compuestos orgánicos, ¿correcto? Aparte que presentan el fenómeno de la isomería. ¿Qué significa, jóvenes, la palabra isomería? La isomería es un fenómeno que se da en los compuestos orgánicos, donde una fórmula química puede representar a dos o más compuestos diferentes. Por ejemplo, K3H2OH y el K3OX3 tienen la misma cantidad de átomos de elementos para él. La primera de ellas es un alcohol, ¿está bien? Y la segunda viene a ser un éter, ¿correcto? Viene a ser un éter, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que es isomería. Dos compuestos diferentes, pero que tienen la misma fórmula global, ¿correcto? De igual manera, por acá, el K3H2OH, ¿correcto? Y el K3COH3 son dos compuestos orgánicos diferentes, pero que tienen la misma fórmula global. La primera viene a ser un ácido carboxílico. La primera viene a ser un ácido carboxílico. Y la segunda, jóvenes, viene a ser justamente el llamado éster, ¿ya? De esa manera, muchachos, hablamos sobre lo que vendría a ser justamente la isomería. Recuérdalo, esto se da normalmente en orgánica, ¿correcto? Pero, jóvenes, el elemento más importante de la química orgánica es el carbono. Y como tal, lo estudiamos aparte. La clasificación. El carbono se puede clasificar de dos maneras. Carbono natural y carbono artificial. El carbono natural puede ser cristalino o amorfo. Y dentro del cristalino tenemos dos elementos muy... Dos, ¿no? Y si podemos decirle así, dos carbonos muy importantes, ¿no? La primera diamante y la segunda el grafito. La figura de ellos dos varía justamente su estructura. Mientras que la primera es tetraédrica y la segunda viene desde el grafito. Hay algunos más, pero básicamente estos dos son los más importantes. Está, por ejemplo, el nanotubo. Está, por ejemplo, el nanoespuma. Está el buquival y fulireno. Pero, básicamente, cuando hablamos de carbono cristalino, hablamos de estos dos. ¿Correcto, sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, ten presente que el carbono tiene dos formas cristalinas muy importantes. Tanto el diamante como el grafito. El nanotubo, fulireno buquival y el nanoespuma también, ¿no? Pero no es tan importante como los demás, ¿no? Por ejemplo, el diamante es uno de los elementos más duros que siempre se le ha tildado, ¿no? Según la escala de Mose, se le representa siempre el diamante. Aunque hoy en día ya hay otros más duros que él, ¿no? Pero, sin embargo, jóvenes, sigue siendo el diamante, ¿no? Ahora, los carbonos amorfos, en este caso naturales, ¿no? Hablamos de la entracita, la huye, la ignito y la turba. Son cuatro carbonos naturales, pero que no tienen forma definida, ¿correcto? Donde de abajo hacia arriba, ¿no? Realmente va aumentando su antigüedad, va aumentando la pureza del carbono. Vamos a considerarlo acá mejor, jóvenes, ¿no? Porque a veces hablamos de uno o del otro, ¿no? Entonces, vamos a hablar acá de la pureza. El portentaje de carbono acá viene a ser creciente, ¿correcto? ¿Sí? Ya no te vas a olvidar, ¿sí? Ahora, el carbono artificial, muchachos, es aquel que no encontramos en la naturaleza. Donde el hombre lo genera, lo provoca todavía en laboratorio, ¿correcto? Puede ser carbón animal, carbón vegetal, carbón activado, negro de humo, conocido como yin también, o el llamado coque, ¿correcto? Pero, aparte de todo ello, muchachos, más importantes para el carbono son sus propiedades. Basta recordar que el carbono tiene tres isótopos. Su número atómico de ella es la misma, porque si son isótopos, tiene el mismo número atómico, el 6, 6 y 6. La diferencia lo va a dar el número de masa. Hay un carbono 12, hay un carbono 13 y hay un carbono 14, ¿correcto? ¿Sí? Tienen igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Jóvenes, ¿cómo sería su configuración? Si hablamos del carbono 6, decimos, él sería el 1S2, el 2S2 y el 2P2, ¿está bien? Como tú bien sabes, lo que determina la propiedad de un átomo es la capa de valencia, o sea, lo que están acá, en este lado, mira. ¿Correcto, sí? Por lo tanto, sería por acá el 2S2 y el 2P2. ¿Está bien? Notación de Lewis. El llamado carbono, jóvenes, se caracteriza, ¿por qué? Porque como tiene cuatro electrones, tú te puedes dar cuenta, mira, son 2 del S que sería en este lado y 2 del P que sería en este lado. Y como tú bien sabes, el carbono así como está, solamente podría formar dos enlaces. Y el carbono en el mundo real no forma dos enlaces, forma cuatro. ¿Qué significa eso? Que para que logre formar cuatro, no sé si recuerdas un poco de enlace químico, hay un fenómeno llamado hibridación. Hibridación dice lo siguiente, por ejemplo, acá el carbono tiene cuatro, lo mismo de arriba, mira. Son 2 del S, que están acá colocados, mira, 2 del S, y 2 del P, que ellos sí se tienen que separar, porque son tres orbitales diferentes, ¿no? Entonces, así como está, tiene dos enlaces. El carbono jóvenes se hibridiza. Hibridizar significa, recordando, hibridizar significa que los orbitales se fusionan, se juntan, se juntan, se unen. Al juntarse o unirse, muchachos, van a crear nuevos orbitales. De tal manera que al final aparece uno en cada lado, muchachos, así, de esta manera. Entonces, significa, jóvenes, que para que el carbono logre formar cuatro enlaces, primero tiene que hibridizarse, ¿correcto o sí? Eso se llama hibridación. No te vayas a olvidar, entonces, mediante la llamada hibridación, se demuestra que el carbono logra formar cuatro enlaces, el cual se le llama tetravalencia, ¿sí? No te olvides, el carbono tiene que formar cuatro enlaces. Ahora, la llamada covalencia manifiesta que el carbono, por ser no metal del grupo 4A, solamente forma enlaces covalentes, nada más. El carbono, justamente, es un no metal del grupo 4A, acuérdate de él. Y, como tal, solamente forma enlaces covalentes, ¿correcto? La quinta propiedad del carbono es la llamada autosaturación. ¿Pero qué significa la palabra auto? Tú sabes que la palabra auto significa con uno mismo. Entonces, la llamada autosaturación significa que el carbono se va a juntar consigo mismo. Cuando el carbono se junta consigo mismo, puede formar enlaces simple, puede formar enlaces doble, puede formar enlaces triple, ¿correcto? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos de la llamada autosaturación. Al formar enlaces simple, el carbono formará hibridación de la manera sp3. Acá a la carbono se le llama, o se le dice que tiene hibridación sp3. Al formar doble sería sp2. Se le llama sp2. Y al formar triple se le llama lsp. Simplemente lsp, ¿correcto, sí? De esa manera, ¿ya? De esa forma, hablamos sobre la llamada autosaturación, ¿correcto? Entonces, aparte de ello, si tú te acuerdas, por ejemplo, él era enlace sigma, él era sigma pi, acuérdate, y él era sigma pi pi, ¿no es cierto, sí? Ya está, ¿correcto? De esa manera, recordamos un poquito sobre los enlaces tipos, ¿no? Y recuerda que la autosaturación significa que el carbono se junta consigo mismo, ¿está bien? No te vayas a olvidar entonces, la concatenación significa que el carbono forma cadenas carbonadas. Las cadenas abiertas o acíclicas se pueden clasificar de dos maneras, como cadena lineal y la otra cadena ramificada o arborescente. Mira, ¿cuándo es una cadena lineal? Cuando los carbonos se juntan consigo mismos formando una sola línea. Por ejemplo, acá hay carbono, 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 ¿sí o no, chicos? Aparte de ella, muchachos, los carbonos se enlazan con los hidrógenos. Si por ahora ve supuestamente reyes en el aire, no es que haya reyes en el aire, simplemente que ahí tiene que haber hidrógenos. Una H por acá, una H por acá, una H por acá, una H por acá, una H por acá y más hidrógenos. Entonces, debes recordar y entender que cuando supuestamente los enlaces están en el aire, ¿no es cierto? No es que estén en el aire, sino que realmente, como te repito, ahí tiene que haber hidrógenos. Se rellena con los hidrógenos, ¿correcto acá? Hidrógeno también, hidrógeno también, ¿correcto, sí? Por eso, jóvenes, otra forma de colocar es así, mira. Él tiene tres hidrógenos, sería CH3. Él tiene dos hidrógenos, sería H2. Bajas ahora, sería H2. Doblas ahora, sería H2. Sigo doblando ahora, sería H2. Bajas ahora, sería H2. Doblas ahora, sería H2. Subes ahora, sería H2. Doblas ahora y sería H3. Otra forma de nombrar, ¿no? O de estructurar la cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Correcto? Esa fórmula, por ejemplo, se le llama desarrollada. O también llama estructural. Esta fórmula, por ejemplo, se le llama semidesarrollada. Una forma condensada sería cuando tú lo colocas, por ejemplo, acá H3. Como una simplificación, como una factorización. Sería H2 por acá, ¿cuántas veces? Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sería siete veces. Y por último, por acá sería CH3. Otra forma, ¿no? Recuerda, esto es fórmula desarrollada o estructural. Esta fórmula es semidesarrollada y esta fórmula es condensada. Una fórmula global de ella sería cuando tú lo colocas, por ejemplo, todos los hidrógenos que lleva. Todos los carbonos serían nueve carbonos y veinte hidrógenos. ¿Sí? Lo puedes contar ahí. ¿Ya? Son veinte hidrógenos. ¿Correcto? O otra forma moderna es la llamada topológica. Se coloca en forma de zigzag, algo así. ¿Está bien? Contemos. Tiene que tener en total nueve carbonos. Sería por acá un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos, siete carbonos, ocho carbonos y nueve carbonos. ¿Está bien? De esa manera. Muchos lo llaman ahí en la forma topológica o en zigzag. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, estas cadenas en sí son abiertas, claro. Y también son lineales porque sigue una sola línea nada más. ¿Sí o no, muchachos? Esa cadena que te estoy señalando también es lineal. Es abierta y lineal, así como está. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si acá yo le coloco el Che2, Che3? Si acá yo le coloco el Che2, Che2, Che3. Ya no sería una cadena simplemente lineal. Ahora, como tiene ramales, se le llama cadena ramificada o arborescente. ¿Correcto o sí? Justamente esos dos tipos de cadenas son cadenas abiertas. La cadena cerrada se representa por figuras geométricas. Y pueden ser homocíclicas y heterocíclicas. Veamos la diferencia. Esta cadena que te estoy señalando es una cadena abierta, así como está. Pero si yo uno los extremos, sería una cadena cerrada. Y toda cadena cerrada se representa por un triangulito, mira. Así, de esa manera. ¿Correcto o sí? O, por ejemplo, por acá podemos ya hablar de otra cadena cerrada. Un cuadradito, un pentágono de repente. Y de repente con el AC doble. O de repente el llamado benzeno, mira B. Que tiene por acá 3 en el AC doble. Todas estas cadenas son cadenas cerradas. La cadena cerrada puede ser homocíclica o heterocíclica. Diferencias. Se llama cadena homocíclica cuando en los vértices solamente hay carbono. Como en este caso, mira. Cuando en los vértices solamente hay carbono. Y lógicamente es un hidrógeno, por supuesto. Pero solamente hay carbono. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, si por A o B en el vértice hay un elemento diferente del carbono, se tiene que indicar. Como en este caso, mira. Acá, el azufre. El famoso teofeno. Ahí, ya está. ¿Correcto o sí? O podríamos hablar, por ejemplo, acá. Ya no el azufre sino el oxígeno, mira. Ahí. Podríamos hablar, de repente, del nitrógeno que está acá. Llamado pirrol. Con su H por acá. ¿Correcto o sí? O de repente podríamos hablar de la piridina. El nitrógeno por acá, doble, doble, doble. ¿Sí? La llamada piridina. ¿Correcto? De esa manera. ¿Ahí? Cada una de ellas son cadenas heterocíclicas. ¿Por qué? Porque al menos en un vértice hay un elemento diferente del carbono. No podría haber más de uno. Mira, por ejemplo, en este caso, el tiazol. A ver. ¿Ya? El tiazol. Acá. Sería por acá el tiazol. ¿Correcto o sí? De esa manera el tiazol. ¿Está bien? Entonces, de esa manera hablamos sobre la cadena heterocíclica. Homocíclica, ¿por qué? Porque en cada vértice hay carbono. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la llamada anilina. Ya está. ¿No? NH2 por acá. Por ejemplo, esa cadena también viene a ser una cadena homocíclica. Pero es heterocíclica porque tiene nitrógeno. Pero está fuera del vértice. Para que él sea heterocíclica, el nitrógeno tuvo que estar dentro del vértice. Como en este caso, mira. Como en este caso, mira. Por lo tanto, él tiene que ser homocíclica. No te vayas a olvidar. ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre la cadena cerrada o cíclica. ¿Correcto? Jóvenes. Los tipos de carbono. Nosotros en química orgánica hablamos de cuatro tipos de carbonos. El carbono primario, el carbono secundario, el carbono terciario y el carbono cuaternario. La pregunta es ¿cuándo es cuál? ¿Cuál es cuál? Veamos, muchachos. ¿Cuándo será carbono primario? ¿Cuándo será carbono secundario? ¿Cuándo será carbono terciario? ¿Cuándo será carbono cuaternario? Coloquemos acá. Carbono acá, carbono acá, carbono acá, carbono acá. ¿Sí? A ver, primario es cuando este carbono que está acá se une solamente a un carbono externo, nada más. Solamente un carbono externo, mira, nada más. ¿Ahí? ¿Cuándo será el secundario? Cuando este carbono, será secundario él cuando se junte dos carbonos externos, mira. Se le unen a él dos carbonos externos. ¿Cuándo será el carbono terciario? Cuando se le junten a él tres carbonos externos, mira. Carbono por acá, carbono por acá, carbono por acá. ¿Cuándo será cuaternario? Cuando se le junten a él cuatro carbonos externos. ¿Sí? Carbono por acá, carbono por acá, carbono por acá y carbono por acá. Esos jóvenes se llaman tipos de carbono, recuérdalo. Por ejemplo, si tú te das cuenta él que está acá, ¿qué tipo de carbono es? ¿Profe cuaternario? ¿Por qué? ¿Por qué cuatro rayas? No, no se cuenta las rayas, se cuenta la que está unido al carbono. Por ejemplo, él, ¿cuánto carbono se le une? Solamente uno, ¿sí o no, muchachos? Por lo tanto, él tiene que ser un carbono primario, recuérdalo, carbono primario. Por ejemplo, a él es un carbono terciario, ¿por qué? Porque tiene abajo carbono, izquierda carbono, derecha carbono. Él es un carbono terciario, ¿a mí? De igual manera, mira, tú me puedes ayudar, él es terciario porque tiene a la izquierda, a la derecha y hacia abajo. Él será terciario. Él también será terciario, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Él también será terciario, ¿correcto? Él también será terciario, pero el otro ya no es terciario. Él es primario. ¿Por qué? Porque solo tiene un carbono a su lado, mira, el que está a la izquierda nada más. Y si vamos a la segunda fila, por ejemplo, él es un carbono del tipo terciario. Tiene abajo, derecha y arriba. Él es terciario. Él sería también terciario, mira. Pero él ya no es terciario. Porque tiene arriba, izquierda, derecha y abajo. Él sería ya un carbono cuaternario. De igual manera, él, arriba, abajo, derecha, izquierda, es un carbono cuaternario. Él ya no. Tiene arriba, izquierda y abajo. Sería un carbono terciario. ¿Correcto, sí? Él es un carbono primario. ¿Está bien? Él es un carbono secundario, mira. ¿Correcto? Él es un carbono, a ver, si tú te das cuenta, es carbono cuaternario, ¿sí o no? Porque tiene arriba, derecha, abajo, izquierda. Él es cuaternario. Él sería secundario. Tiene arriba, izquierda. Y el último que faltaba sería primario. ¿Qué estaba faltando? ¿No? Primario. ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre los llamados tipos de carbono. Importante para determinar en estructuras, por ejemplo. ¿Correcto, sí? La primera familia orgánica se denomina hidrocarburos. Bueno, aunque parezca realmente ilógico, hidrocarburos, ¿no? Tú sabes que la palabra hidro significa agua, carburo significa carbono. No vayas a pensar que es carbono con agua. Solo para que tú te acuerdes, hidro recuérdalo como hidrógeno, carburo recuérdalo como carbono. ¿Qué significa eso? Que simplemente van a ser compuestos binarios. Solamente van a tener dos elementos. Por eso que la fórmula global de ella sería C sub X H sub Y. De esa manera. ¿Está bien? ¿Cómo se va a nombrar? Para poder nombrar un hidrocarburo, primero colócalo una raíz. Y luego colócalo una terminación. Por ejemplo. Como van a haber tres tipos de familias. Alcano, alqueno y alquino. Puede llevar la palabra ano. Puede llevar la palabra eno. Y puede llevar la palabra ino. Eso depende de la familia. Entonces, la terminación va a depender de la familia. La raíz no. La raíz va a depender del número de carbonos. Por ejemplo, si tuviera un solo carbono, la raíz sería met. Para dos carbonos sería et. Para tres carbonos sería prop. Para cuatro sería but. Para cinco sería pent. Para seis sería ex. Para siete sería ep. Para ocho sería och. Para nueve sería non. Para diez sería de. ¿Correcto? Para once se le llama undec. Para doce se le llama dode. Para trece se le llama tride. Para catorce se le llama tetrade. ¿Está bien? Para quince se le llama pentadej. Bueno, para diecis sería hexadec. Luego viene heptadec, octadec, nonadec. Hasta llegar al veinte llamado icos o eicos. ¿Correcto, sí? Icos o eicos. ¿Está bien? Ya, a partir de treinta para adelante, ya todos llevan la palabra conta. Por ejemplo, él es triconta. O algunos le llaman triaconta. Para si hubiera sido cuarenta sería tetraconta. Para cincuenta, pentaconta. Para sesenta, hexaconta. A ver, él se llamaría triconta. ¿Está bien? Él se llama pentaconta. Pentaconta. ¿Correcto, sí? No, luego viene hexaconta, octaconta. Y para ochenta sería octaconta. ¿Está bien? Para noventa no es una cuenta y para cien se llama ecto. Simplemente eja. No, ecto o ecta también. ¿Correcto, sí? Ya no te vas a olvidar, ¿ya? Ahora, profe, si hay más de cien, bueno, vuelves otra vez por acá, ¿no? Ectometano, ectoetano, si fuera un alcano, ectopropano, ectobutano, etcétera, ¿sí? ¿Ya? Ahora, profe, si fuera mil, bueno, oye, estás hablando de química, es una ciencia experimental. Nada que mil, un millón, no hay esas cosas, muchachos. ¿Ya? Entonces no se puede inventar cosas que no es. Por lo tanto, jóvenes, sigue la secuencia. Inclusive en el examen de emisión viene como máximo 12, 13 de carbono. Más no viene, ¿no? Porque es lo normal, ¿correcto, sí? ¿Ya? Por si acaso. De esa manera hablamos sobre la llamada raíz. Profe, y si fuera, por ejemplo, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, setenta y cuatro, primero nombra la unidad y luego la decena. Por ejemplo, cincuenta y siete. Será ecta de siete pentaconta. Si fuera ochenta y cinco, penta, octaconta. Si fuera noventiséis, hexa, nonaconta. ¿Estamos de acuerdo? Va acá. Ya está. Clasificación. No te vayas a olvidar entonces, hablar del alcano, su fórmula global sería C sub NH dos N más dos. ¿Está bien? ¿Cómo se va a nombrar? Para poder nombrar un alcano, recuérdalo, lleva la raíz. Y lógicamente, joven, he terminado en la palabra ano. Raíz terminada en la palabra ano. ¿Está bien? Oye, N como mínimo tiene que ser uno. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro. Reemplacemos, a ver. Si N vale uno, sería C uno. N vale uno, acá sería dos. Acá más dos, sería cuatro. La fórmula global sería CH4. Si N vale dos, sería C2H. N vale dos, sería cuatro por acá, más dos, sería seis. N vale tres, sería C3H8. Y si N vale cuatro, sería C4H10. Eso sería, joven, la fórmula global. ¿Cómo sería la fórmula semidesarrollada? A ver. Bueno, cuando tiene un carbono es la misma, no hay problema. Pero cuando tiene dos carbonos, sepáralo. Tres hidrógenos para cada lado, sería CH3, enlace CH3. Para tres carbonos, sería CH3, enlace CH2. Enlace CH3. No, la fórmula semidesarrollada, ¿está bien? Para cuatro carbonos sería CH3, enlace CH2, enlace CH2, enlace CH3. Bueno, ¿cómo la vas a nombrar? Recuerda que para un carbono, lleva la raíz met, y luego le agrega la palabra ano. ¿Qué nombre debe llevar? Simplemente la palabra metano. Para dos carbonos, lleva la palabra et, la raíz et, y agrega la palabra ano. Sería etano, si no, chicos. Para tres carbonos, sería propano. Y para cuatro carbonos, sería butano. ¿Correcto, sí? De esa manera. Oye, pero en el examen de emisión, es bien raro que te venga metano, etano, propano, butano. ¿Sí o no? Te vienen cadenas un poquito extensas, un poquito grandes. ¿Sí o no, muchachos? En el caso que te venga cadenas grandes, justamente lo primero que tienes que hacer es formar los radicales. Entonces, manejando los radicales, puede nombrar cualquier tipo de cadena carbonada, que luego lo vamos a ver. ¿Correcto? Por ejemplo, acá. Un radical se genera cuando el alcano pierde un hidrógeno. Ahí se genera el radical. Por ejemplo, el CHSU4. Sácalo un hidrógeno, te queda el CH3. ¿Ahí? CH3, CH3. Sácalo un hidrógeno, te queda acá el CH3, el CH2, enlace. CH3, CH2, CH3. Ah, cuidado. Él puede perder en el extremo, puede perder en el medio. Si pierde en el extremo, que es lo clásico, sería CH3, CH2, CH2. Y si pierde en el medio, sería por acá CH3, sería CH, y enlace por acá CH3. De esa manera. Ahora, ¿qué nombre debe llevar? Jóvenes, el alcano termina la palabra ano, tú lo sabes. Como radical va a cambiar. En vez de la palabra ano, va a colocarse ahora la palabra il. ¿Ahí? De esa manera, mira. Por ejemplo, el erametano. El erametano. Ahora, en vez de la palabra ano, colóquela la palabra il. ¿Cómo se va a llamar ella? Este radical se va a llamar ahora metil. ¿Sí? De igual manera, él era el etano. ¿Cómo se va a llamar ahora? Etil. Etil. ¿Correcto, sí? Él se llamaba propano. Correcto. Ahora él le va a llamar propil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, él. Te he querido colocar él porque realmente, bueno, hasta donde pide el examen de emisión, creo que sería mucho más que suficiente. Pero es un radical muy importante. A pesar de que su nombre no es lo correcto, sin embargo, todo el mundo lo nombra de esa manera. Tanto que la norma de YUPAS lo ha aceptado. Por ejemplo, él se llama el isopropil. Isopropil. La verdad que su nombre de él es según el tipo de carbono. Como es carbono secundario, debe llamarse sexpropil. Pero todo el mundo lo llama isopropil. Como te vuelvo a repetir, cuando hagamos cadenas grandes, te vas a dar cuenta que ellos también van a contar. Va a ser importante. Todo esto lo vas a recordar cada rato. Vamos a repetirlo ahora con las cadenas, ¿sí? Por ejemplo, nombrar. Cuando la cadena es lineal, se nombra de frente. Dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. ¿Cómo se llama el arcano con seis carbonos? Simplemente se llama hexano, ¿sí o no, muchachos? Simplemente se llama hexano, ¿correcto, sí? De igual manera, por acá, por ejemplo, jóvenes, CH3, CH2, ocho veces, CH3. Entonces, él tiene diez carbonos. Él se llama ahora decano, ¿no? De esa manera hablamos sobre el decano, ¿correcto, sí? Entonces, de esa forma, jóvenes, comenzamos a dar nombre ya a los llamados alcanos, ¿correcto? Yo te comentaba realmente que para poder nombrarlo, simplemente hay que ubicar la cadena, ¿no es cierto? Realmente, jóvenes, si ya las cadenas son ramificadas, lo más importante de todo es buscar la cadena principal. Por ejemplo, en este caso, sería toda esta parte, mira, en línea recta. Esa cadena, recuérdalo, es como si fuera una sola línea, nada más, no te vayas a olvidar. No, es especial que son dos líneas, es una sola, nada más, ¿ya? De igual manera, por acá, él sería la cadena principal, mira. De igual manera, por acá, sería la cadena principal. ¿Profe, siempre vas a ser rectilíneas? No. No, tienes que buscar la más larga. Acá, por ejemplo, coincidieron, pero acá ya no va a ser rectilínea. Buscando la cadena principal, acá sería, por ejemplo, primero lo subo, luego lo doblo, luego lo bajo, lo doblo, lo bajo, lo doblo, lo subo, lo doblo, lo bajo y lo cierro, mira. Ya no es rectilínea, mira. Porque estás buscando la sucesión de carbón lo más largo posible, ¿correcto? Acá no habría problema, porque también sería rectilínea. Acá ya no sería rectilínea. Mira, va de frente, baja, lo doblas, lo subes, lo subes, lo doblas y lo cierras, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, jóvenes, buscamos la cadena principal, no te vayas a olvidar. Una vez que tenga la cadena principal, debo enumerarlo. Pero recuerda que lo que está debajo o encima de una cadena realmente se llama radical. Para poder enumerarlo nos preguntamos, ¿el radical está más cercano de qué extremo, izquierdo o derecho? Como tú te puedes dar cuenta, está más cercano del extremo derecho. Entonces, ahí nace la enumeración. Por ejemplo, acá va el carbono 1, acá va el carbono 2, acá va el carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, ¿sí? Por ejemplo, de igual manera acá. El extremo izquierdo tiene más cerca un radical o el extremo derecho tiene más cerca un radical. Como tú puedes observar, sería el extremo izquierdo. Por lo tanto, mire por acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, ¿sí? Yo creo que te das cuenta por acá, más cercano es hacia la derecha, mira. Sería por acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, ¿sí? De igual manera, por acá, míralo, 1, 2, 3, radical, 1, 2, 3, radical. Pero, si los radicales son similares, si busca el siguiente radical más cercano, 1, 2, 3, 4, 5, radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, radical. Como te puedes dar cuenta, el primer radical no puede determinarlo. Por lo tanto, buscamos el segundo radical más cercano. Y el más cercano es a la izquierda, ¿correcto? Entonces, ahí nace el 1, ahí nace el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? De igual manera, creo que él está más cercano a la izquierda, si uno, chicos, míralo. Comparalo con la derecha. Ahí va el carbono 1. Carbono 1 por acá, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, ¿ya? A ver, de igual manera, por acá, míralo, 1, 2, radical, 1, 2, radical. Buscas el siguiente radical más cercano, mira. 1, 2, 3, radical, 1, 2, 3, 4 todavía. Entonces, el más cercano es a la izquierda también. Por acá viene el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10. Ya está. A ver. Ahora, ¿cómo nombramos a ver primero ese grupo de compuestos? Para poder nombrarlo, primero hay que nombrarlo al radical. Y tú sabes que el radical con un solo carbono se llama metil. Te estaba comentando sobre ello. Ella se llama metil. Si ella se va a llamar metil, jóvenes, hay que indicar en qué carbono va unido. Puedes observar que va unido en el carbono 3. Dénese la palabra 3-metil. Él se va a llamar 3-metil. Una vez nombrado ya al radical, y ya no hay más radicales, se nombra toda la cadena. Como si fuera cadena lineal común y corriente. 7 carbonos se llama heptano. Su nombre sería 3-metil-heptano, nada más. ¿Ya? Ya está. ¿Correcto, sí? De igual manera sería la otra. Solo que la otra tiene ahora dos radicales. Por ejemplo, en el carbono 2 y en el carbono 5 está el mismo radical. Cuando se repite el radical, se repite la numeración. En este caso sería el 2,5, mira. 2,5. Como son dos radicales igualitos, tienes que colocarle un prefigo que me indica que se va repitiendo. Sería 2,5-dimetil. 2,5-dimetil. La cadena tiene 8 carbonos, se llama octano. Simplemente octano. ¿Está bien? Ya está. De esa manera nombramos justamente a esa cadena. De igual forma la otra, jóvenes, sería 2,5-6, ¿sí o no, jóvenes? Primero los radicales, recuérdalo. Sería 2,5-6-dimetil. Trimetil. Y luego viene toda la cadena. Como tiene 8 carbonos, se llama simplemente el octano. Nada más. ¿Ya? 2,5-6-dimetil octano. ¿De acuerdo? De igual manera la otra, míralo. A ver, el más cercano sería 3, luego viene 5, luego viene 8. ¿Correcto? Dices 3,5-8. También sería trimetil. Trimetil. Como tiene ahora 10 carbonos, se llama decano. La cadena con 10 carbonos, se llama decano. ¿Está bien? Ahora, mira la otra. Tú puedes observar que el radical normal es el metil, porque solo tiene un carbono, porque deriva del metano. Pero él ya tiene 2 carbonos, deriva del etano. Él se llama etil. Carbono es la que va unido al 4. Él se va a llamar 4-etil. 4-etil. La cadena tiene 8 carbonos. Simplemente se va a llamar octano. Nombre completo, 4-etil octano. Nada más. ¿Sí? Y ya los radicales comienzan a combinarte. Por ejemplo, él es el metil, él es el etil. Él es el etil, él es el metil, él es el metil. Como son radicales diferentes, también tenemos que nombrarlo en forma diferente. Ahora, ¿con cuál voy a empezar? Primero con el metil, primero con el etil. La norma Iupa dice, orden alfabético. Él es una M de metil, él es una E de etil. ¿Quién viene primero? La E de etil. Su nombre sería 3,5-dimetil. Se llama 3,5-dimetil. Ya está. ¿Qué más? Luego viene el 2,7,9. Ahora, el 2,7,9-trimetil. Trimetil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene toda la cadena, sería de cano, nada más. Simplemente de cano. ¿Correcto? De esa manera nombramos jóvenes a la cadena carbonada, al llamado al cano. Pero te he colocado dos ejemplos más, que son estos radicales, o mejor dicho, son estas cadenas reales ahora. Son las cadenas actuales. Es necesario saber eso, mira. Por ejemplo, se busca la cadena principal, que sería la forma zigzag, lo puedes observar, la más larga posible, y luego se enumeran. Tú puedes observar que él es un radical, mira. Él es un radical. Este radical tiene dos carbonos, cuidado, él solo tiene uno. Radical acá, radical acá. Radical acá con dos carbonos, radical acá con un carbono, y así. No hay más. Profe, no, él no, él es parte de la cadena, mira. Ya, no te voy a desolidar, ¿sí? Ya está. Entonces, ya tenemos los radicales. Para poder enumerarlo, recuerda, se busca el radical más cercano. Y el más cercano está a la izquierda, mira. Ahí está el radical. A la derecha está muy alejado, mira. Acá nace el carbono uno, ¿ya? Decimos entonces. Acá va el carbono uno, acá va el carbono dos, acá va el carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete, carbono ocho, carbono nueve, carbono diez, carbono once, carbono doce. Ahora, ¿cómo se va a nombrar? Ya, ya te decía hace un momento, primero se nombra en orden alfabético el etil. Por ejemplo, él es el etil, él es el etil, los demás son metil. Carbono donde va unido, tres coma siete, se va a llamar él, tres coma siete dietil. Tres coma siete dietil, ¿correcto, sí? Ya está, ¿qué más? ¿Qué más sería? Luego viene por acá, a ver, en el carbono dos, en el carbono cinco se repite, cuidado, cuidado acá, se repite, y en el carbono nueve. Vamos otra vez, dos coma cinco coma cinco, porque en el cinco se repite, coma nueve. Luego viene por acá tetrametil, tetrametil. Como la cadena tiene doce carbonos, se llama dodecano, ¿sí o no, muchachos? Simplemente dodecano, ¿correcto, sí? Ya está. De igual manera, esta última, a ver cómo lo vas a enumerar. Primero buscamos la cadena principal, recuerda, dices, uno, dos, tres, radical con dos carbonos. Uno, dos, tres, radical con dos carbonos. No me puede determinar eso, busca el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, radical con carbono. Uno, dos, tres, cuatro, radical con carbono. Te estás dando cuenta que hasta ahora es simétrico. Sigo buscando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos radicales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos radicales. Creo que manda a la derecha. Recuerda que el más cercano manda. Acá sería el uno, acá sería el dos, acá sería el tres, acá sería el cuatro, acá sería el cinco, acá sería el seis. El siete, el ocho, el nueve, el diez, lo que viene por acá, el once, el doce y el trece. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo lo vas a nombrar? Primero, como siempre, nombra el etil. Por ejemplo, en el tres hay un etil. Y también tenemos nosotros en el once. Ya no hay más. Todos los demás son metil. ¿Correcto? ¿Sí? Sería tres coma once. Tres coma once di etil. Sería tres coma once di etil. Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahora el metil. En el carbono cuatro, carbono cinco, cinco. A ver, cuatro coma cinco coma cinco. Vamos, tú puedes. Cuatro coma cinco coma cinco coma. A ver, estamos acá. Siete, ocho, ocho. Siete coma ocho ocho. ¿Cómo? Falta uno más. Y el diez. El diez. Ya está. ¿Cuánto se repite? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, no hay problema. Llámale heptametil. Heptametil. Ya está. La cadena tiene ahora trece carbonos. Y cuando tiene trece carbonos se llama tridicano. ¿Sí o no, muchachos? Su nombre sería, por lo tanto, tridicano. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, nombramos a los llamados alcanos. ¿Sí? Son hidrocarburos saturados o también llamados alcanos. La segunda familia se llama hidrocarburos insaturados. Para el insaturado se clasifica de dos maneras. Puede ser alqueno golefinas o puede ser alqueno que luego lo vamos a ver. Pero vamos primero con el alqueno golefino. Mira, el alqueno golefino se caracteriza porque el carbono acá tiene enlace doble carbono-carbono. Recuerda que cada hibridación del carbono tiene la forma CP2. ¿Está bien? Y la angularidad de enlace de los carbonos es 120 grados. Mira. Ya, algunas cualidades que te puedo hacer recordar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, por si acaso. Ahora, ¿cómo sería la fórmula global? El alqueno, a diferencia del alcano, es que debe tener dos hidrógenos menos. Cuya fórmula global acá sería entonces su es su NH2N. Ya está. ¿Cómo se va a nombrar? Para poder nombrar un alqueno, es igual que el alcano. Llevará primero que nada una raíz. ¿Ahí? Ya está. Y luego vendrá la palabra eno. Raíz terminada en eno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, jóvenes. Es igual que el alcano. En vez de la palabra ano, que le vas a colocar la palabra eno. Nada más. Pero el detalle es que acá, como mínimo, N debe ser dos. Puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco. Pero no puede ser uno. ¿Por qué, profesor? Porque tiene que haber mínimo dos carbonos para que haya un doble enlace entre ellos. Mira. Mínimo dos carbonos. En el alcano no había problema. Podría ser un carbono. A ver, fórmula global. Si N vale dos, reemplázalo acá, sería C2H4. Si N vale tres, sería C3 acá, H6. Si N vale cuatro acá, sería C4H8. Si N vale cinco acá, sería C5H10. ¿Sí? Ya está. ¿Correcto? A ver. ¿Cómo va a ser la fórmula semidesarrollada? Recuerda que tiene que haber un doble enlace. Por lo tanto, sería, por ejemplo, acá, CH2 enlace doble, CH2. Porque recuerda que son cuatro hidrógenos. Mira. ¿Sí? La otra tiene tres carbonos. Sería CH3. Sería por acá CH2, CH2. ¿Está bien? Cuatro carbonos. Sería CH3. Sería CH2. Sería CH2, CH2. Cinco carbonos sería CH3, CH2, 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 CH2. ¿Está bien? Ya está. ¿Cómo lo vas a nombrar? Cuando lleva dos carbonos, lleva la palabra et. Simplemente lleva la palabra et terminada en la palabra et. Eteno. ¿Sí? Por ejemplo, él tiene tres carbonos. Recuerda que su prefijo sería, su raíz sería prop. Lleva la palabra et. No. Propeno, entonces. Él sería buteno. Y él sería penteno. ¿Correcto? De esa manera, ¿no? Ahora, para poder nombrar las cadenas extensas, bueno, es igualito que el anterior. Recuerda, es lo mismo, ¿no? Primero. Solo como ahora tiene enlace a doble, hay que darle más importancia al doble enlace que un mismo radical. Por lo tanto, la enumeración lo va a mandar el enlace doble. Ya no al radical, sino al enlace doble. Solo mandará el radical si, solo si el doble está en el medio, intermedio. Es y medio. Como tiene ocho carbonos ahora, bueno, él solamente llama a octeno nada más. Simplemente octeno, ¿está bien? Como el doble enlace está en el carbono 1, no hay ningún problema. Pero vayamos con el otro caso, mira. El doble enlace pertenece a ambos carbonos, 3 y 4. Para poder nombrarlo, se toma el menor valor. Por regla, UPAC, se toma el menor valor. Bueno, antiguamente se nombraba de esta manera. Por ejemplo, en el carbono 3, guión, simplemente 7 carbonos, eteno. Antiguamente se nombraba así, 3 eteno. Hoy en día ya no. Hoy en día el número tiene que ir dentro del nombre. O sea, sería ahora ep, ya mira así, ep, ahora, guión, 3, guión, eno. De esa manera se nombra, ¿correcto? Vamos a aprender ahora la nomenclatura moderna, ¿correcto? Como siempre, míralo. Ahora, tiene ramificación y todo. Hay que buscar la cadena principal, ¿sí o no, chicos? Recuerden que la cadena principal debe ser la más larga posible. Por lo tanto, acá, que inclusive también abarca el enlace doble. Pero acá no habría problema, creo, mira. Ahí está, ¿ahí? Ya está. ¿Correcto? A ver, lo enumeramos. Acá está el doble enlace. Recuerden que manda el doble enlace. Más cercano hacia dónde va. Creo que, a ver, cuéntalo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando es simétrico, te comentaba hace un latito, se busca el radical más cercano. Porque si hubiera estado él más cerca a la izquierda, acá nace el carbono 1. Más cerca a la derecha, acá nace el carbono 1. Como está en el medio, manda ahora el radical. El radical está más cercano que él, míralo. No tiene que ver nada que hay dos carbonos, un carbono. Es el más cercano, dice la regla, ¿sí? Por lo tanto, acá entonces decimos, él es el más cercano. Entonces, acá va el carbono 1, acá va el carbono 2, acá va el carbono 3, acá va el carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, ¿sí? A ver, ¿cómo lo vas a nombrar? Veamos. Primero, eso sí, se nombran los radicales. 5 etil, orden alfabético, recuérdalo. Sería 5-etil, ¿sí? Ya está. ¿Qué viendo luego? 2,3, correcto. 2,3 dimetil. 2,3 dimetil, ¿sí? Guión. Ahora sí, imagínate que no hay radicales, vamos a nombrarles toda la cadena. Recuerda que tiene 7 cada uno, se llama ep. Simplemente ep, su raíz sería ep, guión, ubicación del doble sería 4, guión eno, ¿correcto, sí? De esa manera nombramos al llamado alqueno, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar entonces, cuando yo ya tengo una cadena muy extensa, una cadena ramificada, tal como se llama, así, ramificada, se tiene que ubicar el doble enlace primero. Creo yo, si numeramos sería 1, 2, 3, 4, 5, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más cercano va a la izquierda. El carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 11. De igual manera él, bueno, este es notorio creo, a la izquierda más cercano, míralo. Acá viene el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. ¿Está bien? De igual manera él, creo que él está más cercano a la derecha, fíjate, vas a ver. Ahí viene el 1, ahí viene el 2, ahí viene el 3, ahí viene el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya está, oye, para nombrarlo, eso sí, como siempre, primero se nombran los radicales. Yo creo que el 5 y el 9 son etiletil, míralo. Recordando eso, sería 5,9 dietil. 5,9 dietil, ¿sí? Ya está, guión, ¿qué más? En el 3,3 se repite, sería 3,3,7,8. Ya está, sería tetrametil. Tetrametil, ¿sí? Ya está, guión. La cadena tiene 11 carbonos. Recuerda que primero se coloca el prefijo, ahora. Un dec, un dec, guión. La ubicación del doble sería el 5. Entonces, simplemente por acá 5, guión, eno, nada más. ¿Correcto, sí? De esa manera se nombra, no te olvides. De igual forma la otra, recuerda primero el etil. 5,7,9, verificalo, mira, 5,7,9. Sería entonces 5,7, ¿correcto, sí? 5,7,9 trietil. Trietil. Ya está, ¿qué viene luego? El metil. 3,9, ahí está, mira, 3,9, 11, 12. Ya, vamos, otra vez. 3,9,11,12. Sería tetrametil. Son cuatro veces tetrametil. Ya está. A ver, la cadena tiene ahora 14 carbonos. Si tiene 14 carbonos, se llama tetradex. Simplemente llámale tetradex. ¿Ya? Tetradex. Guión. Ubicación del doble sería 4. Tetradex, 4, guión, eno, nada más. De esa manera hoy en día se nombra los compuestos orgánicos. ¿Está bien? De igual forma la otra, pero cuidado. Él es el metil, él es el metil, él es el etil. Pero él se llama isopropil. Entonces, si te acuerdas que en el medio, porque él tiene tres carbonos, mira, 1, 2, 3. En el medio está el radical. Él se llama isopropil. ¿Ya? Entonces, a ver, según el orden alfabético, pero bien no viene el etil. Sería por acá. 3,9. A ver, vamos chicos. Sería 3,9 dietil. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el isopropil. Sería 7, guión, isopropil. 7 isopropil. Ya está. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el metil. En el 4 se repite. Sería 4,4, 4,4,5,10 primero, 1,11. ¿Sí? Mira, 4,4,5,10,11. Sería pentametil. Pentametil. ¿Sí? Ya está. La cadena tiene 13 carbonos. Se llama tridex. Tridex. A ver, ya está. ¿Correcto, sí? A ver, ¿qué más? 5 está en el alqueno. Míralo. 5, guión, eno. De esa manera, nombramos a los llamados alquenos. ¿Correcto? Ahora, si bien es cierto, hablamos de los alquenos, pero hay casos donde la cadena puede tener doble enlace. Cuando él tiene doble enlace, doble enlace se llama dieno. ¿Correcto? Se llama dieno. Di significa dos, eno significa enlace doble. O sea, dos enlaces dobles. ¿Sí o no, muchachos? Los dienos pueden ser conjugados, pueden ser acumulados o pueden ser aislados. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, ¿cuándo se llama dieno conjugado? Cuando el doble enlace comienza a alternar. Doble, simple, doble, simple. ¿Cuándo se llama acumulado? Cuando en un solo carbono tiene los dos enlaces dobles. También llamado aleno. Voy a colocarlo por acá, también le llaman aleno. ¿Sí? Ya está. Y el aislado no tiene regla de correspondencia. ¿Correcto o sí? No hay ninguna regla para ello. A ver, vamos a nombrarlo. Para nombrarlo hay que enumerarlo. Creo que el doble enlace más cercano está a la izquierda, mira. Acaba el carbono uno, acaba el carbono dos. Carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco. Igual acá. Más cercano va a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Igual acá. A ver, más cercano creo yo va a la izquierda. Acaba el uno, acaba el dos. Carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete, carbono ocho, carbono nueve. Ya está. Profe, ¿cómo lo voy a nombrar? Igualito que el anterior. Como no tiene radical, primero nombrarle a la cadena, la raíz. Cinco carbonos se llama pen. Pen guión. Ahora, como hay dos dobles, tienes que colocar las dos numeraciones. Recuerda que se coloca el menor. Uno coma tres. Uno coma tres. Guión. Como es eno eno, sería di eno. A diferencia del anterior, terminaba en eno. Él termina ahora en di eno. ¿No? Pen uno coma tres guión di eno. ¿Ya? Algunos lo pueden llamar también penta uno coma tres di eno, pero el original sería pen. ¿Ya? Por si acaso. De igual forma, para acá, muchachos, a ver, sería siete carbonos. Lleva la palabra ep. Lleva la palabra ep. Guión. A ver, en el dos y en el tres, se toma el menor valor. Dos coma tres. Sería dos coma tres. Guión. Siete carbonos se llama ep. Ah. De frente di eno, ¿no? Ya está. De frente di eno. Ya está. ¿Correcto, sí? Ahí está. El otro. Dieno y lado. A ver, nueve carbonos se llama, se llama, se llama non. Guión. Multiplicación de los dobles. Sería dos coma cinco. Dos coma cinco di eno. ¿Ya? Dieno. ¿Correcto, sí? De esa manera nombramos a los llamados di eno. Pero vamos por las cadenas un poquito más extensas. Mira. A ver. Manda el doble, a ver. Numeración. Uno, dos, tres, doble. Uno, dos, tres, doble. Bueno, como es simétrico el doble, buscamos el radical más cercano. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Creo que manda a la derecha, ¿está bien? Entonces va a mandar a la derecha, muchachos. ¿Ya? A ver, decimos, carbono uno por acá, míralo, carbono uno por acá, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis. Viene el carbono siete, viene el carbono ocho, carbono nueve, carbono diez. ¿Sí? Ya está. Pero recuerda que ahora tiene radicales. Y si tiene radicales, hay que nombrar primero los radicales. Eso sí, siempre. Sería cuatro coma seis. ¿Está bien? Sería cuatro coma seis. ¿Correcto? Ya está. Sería cuatro coma seis di etil. Cuatro coma seis di etil. Ya está. ¿Qué más? Ahora, metil. Tres, cinco, cinco. Tres coma cinco coma cinco coma siete. Tetra metil. Tetra metil. ¿Sí? Ya está. La cadena tiene ahora, la cadena tiene ahora diez carbonos. Lleva la palabra de... De... Guión. En el tres y en el siete está el doble. Tres coma siete di etil, nada más. Simplemente tres coma siete di etil. ¿Está bien? De esa manera nombramos jóvenes a los di etil. De igual manera arriba, fíjate, a ver. Manda el doble enlace. Más cercano, a ver, cuéntalo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez simétrico. Busquemos el radical más cercano. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Simétrico. Pero acá hay un solo radical y acá hay dos radicales. Mándale a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. ¿Está bien? Ya está. Como siempre, para nombrar a los jóvenes, se nombra primero los radicales. Y primero viene el etil. Sería seis etil. Seis etil. Guión. Bueno, tú sabes que él es el isopropil. Entre el metil y el isopropil viene primero isopropil. Orden alfabético. Sería por acá el ocho isopropil. Ocho isopropil. ¿Está bien? Ya está. Correcto. ¿Qué más? Luego en el tres se repite. Mira, sería tres coma tres dimetil. Ah. ¿Cómo? Hay más todavía. Cuatro coma seis. ¿Cómo? ¿Hay más? Sí, en el diez. ¿Cuántos son? Son cinco veces. Entonces, él se va a llamar pentametil. Se llama simplemente pentametil. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más? Ahora, tiene doce carbonos. Se llama dodej. Se llama dodej. Guión. ¿Está bien? Ubicación de lo doble. Sería cuatro coma ocho. Cuatro coma ocho dieno. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera. Mira, ya. De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente los enlaces múltiples. ¿Correcto? En este caso doble enlace. La segunda familia insaturada se llama alquino. Antiguamente llamado acetileno, ¿no? No se llama acetileno, sino simplemente alquino. ¿Correcto? Fórmula global. A diferencia del arcano del alquino, siempre la diferencia va a ser en dos hidrógenos. Por lo tanto, por acá vas a ver que la fórmula global sería C-NH2N-2. ¿Se caracteriza por qué? Porque va a tener enlace triple carbono-carbono, mira. ¿Correcto? ¿Sí? Cada carbono va a tener hibridación SP ahora. Y su ángulo enlace, recuerda, lo va a ser 180 grados. ¿Está bien? ¿Ya está? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo se va a nombrar? Al igual que el arcano, al igual que el alquino. Raíz terminando en la palabra hino. ¿Está bien? ¿Ya está? ¿Correcto? ¿Sí? A ver. N como mínimo, una vez más, tiene que ser 2. Profe, ¿no es 3? No. Es que tiene que haber triple enlace entre dos carbonos. Como mínimo, por eso es 2. ¿Ya? Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. ¿No? Reemplazamos. Si N vale 2, acá sería C2H2. Si N vale 3, sería C3H4. Si N vale 4, sería C4H6. Si N vale 5, sería C5H8. ¿Está correcto? ¿Sí? Ya está, muchacho. Muy bien. ¿Cómo sería la fórmula semiesarrollada? Bueno, son dos carbonos, no hay problema. Sería CH, triple CH. Tres carbonos, uno de ellos sería H3. Lo más sería carbono, triple CH. Para cuatro carbonos sería H3. Sería H2. Carbono, triple CH. Para cinco carbonos sería H3. Sería H2. Sería H2. Sería carbono, triple CH. ¿Ya está? ¿Correcto, sí? ¿Cómo lo vas a nombrar? Si tiene dos carbonos, lleva la palabra et y le agrega la palabra ino. Simplemente sería etino, nada más. Se llama etino. Tres carbonos sería propino. Cuatro carbonos sería butino. Cinco carbonos sería pentino. De esa manera, ¿correcto? De esa forma hablamos sobre lo llamamos alquino, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo vas a nombrarlo a ella? Bueno, cuéntanos carbonos, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se llamará octino, ¿no? Octino, ¿está bien? Ya está. Bueno, cuando el triple enlace ya no va en el carbono uno, hay que enumerarlo. Igual que el alquino, mire, igualito. El triple está más cercano a la derecha, ahí viene el carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco. Igual acá, a ver, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Está bien? Ya está. De igual manera, por acá, a ver, creo que más cercano va a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí, ya está, ¿correcto, sí? A ver, ¿cómo lo vas a nombrar? Como siempre. Primero la raíz, cinco sería pent, guión. En el dos va el triple, mira, dos, guión y no, nada más. Igual acá, se llama ep, él se llama ep, guión. En el tres va el triple enlace, tres, guión y no. ¿Está bien? Él. Ocho carbonos se llama oc, guión. El triple ven al carbono tres y luego lleva la palabra y no, nada más, muchachos. De esa manera nombramos, comenzamos a nombrar al alquino, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero si por obvio, ya la cadena ramificada, como tú bien sabes, ¿no? Se busca siempre, como siempre, jóvenes, hay que buscar la cadena principal, la cadena más larga posible, ¿no es cierto? Y ahora el radical, en este caso el triple enlace está más cercano a la derecha. Pues acá viene el carbono uno, míralo. Acá viene el carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete, carbono ocho, carbono nueve, carbono diez, carbono once, carbono doce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a enumerarlo cada uno. Mira, acá está el triple. Más cercano va a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Sí? De igual manera, creo que le va a acercar a la izquierda, mira. Carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete, carbono ocho, carbono nueve, carbono diez, carbono once, carbono doce, carbono trece. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo se va a nombrar, jóvenes? A ver, primero nombramos a los radicales. ¿Sí? Por ejemplo, en el cuatro y en el ocho, va el etil, si son los jóvenes, en el cuatro y en el ocho. Entonces, se va a llamar acá. Cuatro coma ocho dietil. Dietil. Ya está. ¿Qué sigue ahora? Metil. En el cinco, en el siete y en el diez. Solo que en el diez se repite. Cinco coma siete coma diez coma diez. Tetrametil. Se llama tetrametil. Tetrametil. La cadena tiene doce carbonos. Se llama dodec. Dodec. Guión. El triple va en el dos, guión y no, nada más. De esa manera, mira. ¿Correcto o sí? De igual forma por acá, míralo. A ver. Primero el etil. Tres coma once, creo. Se llama tres coma once dietil. Tres coma once dietil. ¿Correcto o sí? El metil ahora. Cuatro siete siete. A ver, cuatro coma siete coma siete coma nueve. Coma diez. ¿Sería o no pentametil? Pentametil. Ya está. ¿Correcto o sí? Pentametil. ¿Está bien? Sería, mira. Cuatro siete siete nueve diez. Pentametil. Luego viene trece carbonos. Sería tridec. Tridec. Guión. En el cinco benlino. Ya está. ¿Correcto o sí? A ver, de igual manera la otra. Creo que el etil solo va en el seis. Se llama seis etil. Guión. En el ocho, recuérdalo, mira, va el isopropil. Sería ocho isopropil. Ocho isopropil. Guión. El metil. A ver, va en el carbono dos, uno, dos, tres. A ver, acá me salteó la numeración, míralo. A ver, corregimos acá. Uno, dos, tres. ¿Está bien? Ya está. Acá sería cuatro, acá sería cinco. Acá sería seis, acá sería siete. Acá sería ocho. Acá sería nueve, acá sería diez. Acá sería once, acá sería doce, acá sería trece. Y acá sería catorce. ¿Sí? Ya está. Entonces, sería, por lo tanto, ahora siete etil. ¿Correcto? Sería siete etil. Y en el carbono nueve va el isopropil. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nueve isopropil. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? Sigamos entonces. Vamos. En el carbono tres se repite. Sería tres coma tres. Tres coma tres. Coma. Hay más acá. Ocho diez. Once. Ocho coma diez coma once pentametil. ¿Sí? Pentametil. ¿Correcto? Ya está. Guión. Jóvenes. Ubicación de los triples ahora. Bueno, del triple en este caso. Primero, son catorce carbonos. Se llama tetradex. Tetradex. Guión. El triple ve en el cuatro. Guión y uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Está bien? Ya está. Ahora, es joven. De esa manera nombramos al llamado al quino. Pero, sin embargo, se puede combinar las cadenas. Llamado cadenas mixtas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tienes un doble y un triple? Un triple y un doble. ¿No? Un triple y un doble. La norma Yupa dice, oye, cuando hay un triple y un doble, el más cercano manda. Sea el triple, sea el doble. Por lo tanto, acá el carbono uno estaría a la derecha. Mira, uno por acá, dos por acá, tres por acá, cuatro por acá, cinco por acá, seis por acá, siete por acá. ¿Está bien? De igual manera acá, doble y triple, manda el doble ahora. Uno por acá, dos por acá, tres por acá, cuatro por acá, cinco por acá, seis por acá, siete, ocho, nueve. ¿Está bien? Profesor, si es simétrico, ah, si es simétrico, manda el doble. Eso fue su reactividad. Acaba el uno, acaba el dos, acaba el tres, acaba el cuatro, acaba el cinco, acaba el seis, acaba el siete, acaba el ocho y acaba el nueve, diez. ¿No? ¿Por qué es simétrico? Mira, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Correcto, sí? Ahora, si es ramificado, tú ya sabes, se busca la cadena principal. Por ejemplo, acá sigue de frente, lo baja los dobles, lo sube, lo doblas, lo sube, lo doblas y lo cierra. ¿Está bien? Ya está. ¿Quién está más cercano? A ver, uno, dos, tres, triple enlace. Uno, dos, tres, cuatro, doble enlace. Bueno, creo que está más cercano el triple enlace. Ahí va el carbono uno. Carbono uno por acá, carbono dos por acá, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis, carbono siete, carbono ocho, carbono nueve, carbono diez, carbono once. ¿Ya? De igual manera acá, ahí está el doble, ahí está el triple, manda el triple. Entonces, acá va el carbono uno, ¿sí? Carbono uno, carbono dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Acá, tres acá. Más grande y más largo está hacia abajo. ¿Está bien? Ya está. Vamos a nombrarlo ahora sí. La norma dice, cuando es una cadena mixta, primero se debe nombrar al enlace doble. Primero, toda la cadena. Tiene siete carbonos, se llama E. Guión. Primero el doble ahora. Ahora, el doble enlace del carbono cuatro, sería cuatro enos. Está en cuatro enos. De preferible dice, de preferencia dice, hay que borrarle la O, que indica que vas a seguir nombrándolo. Cuatro enos. Y luego viene el ino, que sería en el uno, guión uno, ino. ¿Ya? Te repito con la otra, mira, te repito con la otra. Se nombra toda la cadena primero, sería non. Y se nombra primero el doble enlace, que el doble enlace, que el doble enlace venga carbono dos, sería dos, guión eno. Pero como voy a seguir nombrándolo, le borro la letra O, que coloco el guión y luego ubicación del triple, que sería cinco. Y la palabra ino, nada más, ¿ya? Sería simplemente cinco ino, ¿correcto o sí? Ya está. Igualado otra vez, ¿ya? Toda la cadena. Diez carbonos. Lleva la palabra dic. Ya está, ¿está bien? Ahora, ubicación del doble, tres, sería tres en, recuerda que se borra la O, guión, siete ino, siete ino, ¿ya? De esa manera se nombra la cadena mixta, no te vayas a olvidar. La otra, como tiene ramificación, se nombra primero los radicales, el etil primero, luego el metil, sería carbono cinco, se llama cinco etil. ¿Sí? Ya está. Luego viene dos coma ocho dimetil. Dos coma ocho dimetil. ¿Está bien? Luego viene dos coma ocho dimetil y luego viene once carbonos, sería un deje. Un deje. ¿Sí? Luego viene entre el triple y el doble, primero viene el doble, sería carbono ocho. Ocho en. Y por acá viene el cuatro ino. Nada más, ¿correcto o sí? De esa manera nombramos esa cadena, ¿no? De igual manera la otra, a ver, primero radical, el etil, a ver. En el cinco y en el nueve hay etil. Se llama cinco coma nueve dietil. Cinco coma nueve dietil. Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ah, ya, cuidado que está el isopropil. Siete. Sería siete isopropil. Siete isopropil. ¿Sí? Ya está. ¿Quién sigue ahora? El metil. ¿Dónde va el metil? El metil va en el carbono cuatro, va en el carbono nueve, va en el carbono once. Cuatro coma nueve coma once trimetil. Trimetil. ¿Correcto o sí? Ya está. Cuatro coma nueve coma once trimetil. ¿Ya? Ya nombramos todos los radicales. Ahora se nombra la cadena. Como tiene trece carbonos, se llama tridej. Simplemente llámale tridej. Guión. Ubicación del triple. Ah, que como tiene doble, primero es el doble. Sería cinco en. Cinco en. Guión. Y luego viene por acá el dos in. De esa manera nombramos a los alquinos. ¿Sí? Ya está. ¿Correcto? Esos jóvenes corresponden a la familia de los hidrocarburos. La última parte que debo de saber solamente como referencia son las llamadas funciones orgánicas. Las funciones orgánicas son nueve en total. Tenemos un alcohol, un éter, un aldeído, una acetona, un ácido carboxílico, un éster, una amina, una amida y un nitrilo. ¿Correcto? Te digo algo. Para reconocer una familia, tiene que tener un grupo funcional. Por ejemplo, el alcohol se reconoce por el OH. El éter por el oxígeno. Y el aldeído por el CHO, el grupo formil. La acetona por el CO. El ácido carboxílico por el COSH. El éter por el COO. La amina por el NH2. Y la amida porque tiene el carbonilo unido al NH2. Y el nitrilo que sería el carbono triple nitrógeno, nada más. ¿Ya? ¿Cómo se va a nombrar? Bueno, depende de la familia. Por ejemplo, un alcohol. ¿Cómo se nombra un alcohol? Para poder nombrar un alcohol, nómbralo como hidrocarburo y agrégale la palabra OL. Por ejemplo, él mira. Un carbono se llama metano. Yo le voy a agregar la palabra OL. ¿Cómo se llamaría ella? Metanol. Simplemente metanol. ¿Está bien? Ahora, dos carbonos. Se nombra igualito. A ver, sería etanol. 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 Tres carbonos sería propanol. Cuatro carbonos sería butanol. ¿Ya está? La otra es un éter. Para poder nombrar un éter, se nombra de izquierda a derecha, buscando el principal, después todavía. Colócalo en una raíz la palabra OXI y luego el nombre del hidrocarburo. ¿Ya? Por ejemplo, él. La raíz de él se llama met. Tiene un carbono. Le agrego la palabra OXI. O sea, sería metoxi. Él se llama metoxi. Ya lo tengo nombrado como hidrocarburo. Metano. Nombre completo a metoxi, metano. Igual él. Dos radicales igualitos, dos carbonos. Él se llama etil. Etil. ¿Está bien? Ah, ya. Pero terminado la palabra OXI sería etoxi, entonces, de frente de una vez. Etoxi. Dos carbonos por acá sería etano. Nombre completo, etoxi etano. ¿Ahí? Él. Se llama metoxi. Y luego propano, mira. ¿Ya? ¿Está bien? Él se llama metoxi propano. Metoxi propano. ¿Está bien? Él. Él se llama etoxi. Ahora tiene dos carbonos. Mira, se llama etoxi. ¿Qué más? Tres carbonos se llama propano. Entonces, la bandera se nombra el éter. No te vayas a olvidar. El llamado al deído es más fácil. Nombre, ¿cómo diría carburo y alguien le diga la palabra al nada más? Por ejemplo, tiene un carbono. Sería metano. Le creo que la palabra al, ¿no? Supuestamente es metanoal. No, pero hay que suprimirle la letra, en ese caso la O, ¿no? La vocal. Entonces, ¿cómo que haría al final? Como metanal. Terminado en la palabra al. ¿Sí? Metanal. Dos carbonos sería etanal. Tres carbonos sería propanal. ¿Sí? De esa manera nombramos jóvenes a los llamados al. No te vayas a olvidar entonces. Para nombrarle un al deído se cuenta los carbonos que lleva. Uno, dos, tres, cuatro sería butanal. Butanal. ¿Está bien? Ya está. ¿Correcto? Ahora, el otro. Ya la otra viene a ser una acetona. Para poder nombrarle una acetona, igualito. Nómbrale con hidrocarburo. Uno, dos, tres. Se llama propano, agregándole la palabra ona. Por eso lleva la palabra propanona. ¿Sí? Lleva la palabra propanona. Termina de ona, mira. ¿Ya? De igual manera ella sería butanona. Y ella sería la pentanona. Cinco carbonos. ¿Sí? Ya está. El otro. Cada una de ellas es un aso carboxílico. Por lo tanto, habría que nombrarle con la palabra ácido. Pero como tiene un carbono, nombrale con hidrocarburo. O sea, el metano. Y agregándole la palabra oico. Se llama ácido metanoico. Metanoico. Él tiene dos carbonos. Ácido. Etanoico. Él tiene tres carbonos. Ácido. Propanoico. Él tiene cuatro carbonos. Ácido. Butanoico. ¿Está bien? ¿Ya está? ¿Correcto, sí? Lo demás sería un éster. Para poder nombrar un éster, se nombra en parte separada hasta el COO. Hasta su grupo funcional COO. ¿Ya? Se nombra hasta el COO primero, ¿no? Nómbrale como hidrocarburo terminado en la palabra ato, ¿sí? Acá lo dice. Hidrocarburo terminado en la palabra ato. Por ejemplo, un carbono metano. Le agrega la palabra ato, sería metanoato. Ahí no se suprime ninguna vocal. Metanoato. 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 Dos carbonos. Etanoato. 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 Si hubiera tenido tres, propanoato. ¿Correcto? Luego lleva la palabra de y el nombre del radical. Por ejemplo, él es metil, etil, propil, metil, etil, propil. Solo que le añado la letra O. A ver, ejemplo para que me entiendan. Mira. Él tiene solo un carbono. Se llama metanoato. Metanoato. De. El radical que tiene un carbono se llama metil. Solamente añádele a la letra O. Será metanoato de metilo, nada más. ¿Ya está? Pratiquemos acá. Solo un carbono. Metanoato. De. Él tiene dos carbonos, sería etilo. Su nombre completo sería metanoato de etilo. ¿Está bien? Él tiene solo un carbono, sería metanoato. Metanoato. ¿De quién? Bueno, él tiene tres carbonos, sería propilo. ¿Está bien? Ya está. Él tiene dos carbonos, sería etanoato. ¿De quién? De. Un carbono acá sería metilo. ¿Ya? Él. Dos carbonos, dos carbonos. Sería etanoato de etilo. Etanoato de etilo. ¿Sí? De etilo. Él tiene dos carbonos contra tres carbonos. Sería etanoato. Etanoato de propilo. ¿Sí? Propilo, muchachos. Muy bien. ¿Correcto? Ahora, la que sigue sería una amina. Para nombrar una amina, se nombra como hidrocarburos, generándole la palabra amina. Por ejemplo, ella sería metanoamina. Pero como se junta una vocal ahí que no, realmente no concuerda con la palabra, no juega, ¿no es cierto? No rime en otras palabras. Entonces, debido a ello, se le llama directamente metanamina nada más. Solamente metanamina. De igual manera, ella, dos carbonos sería etanamina. Tres carbonos sería propanamina. A ver, de igual manera, ella. Solo que ella, en vez de la palabra amina, lleva la palabra amina. Esto pasa lo mismo, mira. Un carbono nada más, ¿correcto? Metanamida. Simplemente metanamida. Dos carbonos, etanamida. Se llama etanamida. Tres carbonos, propanamida. Se llama propanamida. Cuatro carbonos sería butanamida. Se llama butanamida, ¿sí? Y ya está. Y ya está. El igualito, mira. Solo que termina la palabra nitrilo. Solo un carbono sería metano. Pero le agrego la palabra nitrilo. Él se llama metanonitrilo. ¿Sí? Él se llama etanonitrilo. Él se llama propanonitrilo. Y la última se llama butanonitrilo, ¿sí? Se llama butano. Tiene cuatro carbonos, no te olvides. Butanonitrilo, ¿sí? De esa manera, jóvenes, hablamos y aprendemos lo que es la llamada química orgánica. ¿Correcto, sí?